Llegabas por el sendero Delantal y trenzas sueltas Brillaba en tus ojos negros Claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño Al besar tu boca fresca Castigo me dio tu mano Pero más golpeo tu ausencia Volví por caminos blancos Volví sin poder llegar Grité con mi grito largo Canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros Se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio Al sonar de las campanas La luna cayó en el agua El dolor golpeó mi pecho Con cuerda de cien guitarras Me trencé remordimientos ahí Volví por caminos Volví por caminos viejos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto Recé sin saber rezar Tristeza de haber querido Tu rubor en un sentero Tristeza de los caminos Recuerdos que después Ya no te vieron Silencio del campo santo Claridad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto Delantal y trenzas negras Volví por caminos Volví por caminos muertos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre bueno Lloré sin saber llorar ¡Gracias por ver el video!